Elluz Peraza vivió con su familia en el estado estadounidense de Maryland desde los ocho años hasta los once, de regreso a Venezuela. Estudió y se graduó en 1975 en Caracas en el Liceo Parroquial Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, ingresó como candidata al evento Miss Venezuela de 1976, en el cual obtuvo la corona. Sin embargo, 36 horas después renunciaría al concurso para casarse con Neomar Bruzual con quien concibió a su primera hija Sillin Bruzual Peraza. Después de divorciarse, se volvió a casar con el actor y cantante venezolano Germán Freites con quien tuvo su segunda hija, Jailen Freites Peraza y de quien enviudó. En el año 2001, se casaría con Jorge Martínez de quien se divorció al año siguiente, al momento de escribir esta sección. Trabaja como directora, productora, escritora y actriz de un proyecto de tipo religioso cristiano llamado Yes His. Gracias por ver el video.